Una cosa de las dos es cómo os lleváis o sea, cómo os lleváis qué es lo mejor de trabajar con cada una y qué es lo peor Justo jugamos a esto porque fuimos a hacer un picnic y estuvimos haciéndonos preguntas y justo Samantha y yo nos preguntamos la una a la otra que no te gusta de mí, porque lo otro es muy fácil y nos lo decimos mucho, pero que no no nos lo habíamos dicho A mí, lo que más me gusta de trabajar con Mayalen Lo que más me chifla de trabajar con Mayalen es que es una tía súper fácil a pesar de ser súper cabezona no sé cuándo, no sé quintos, pero que eso es como que me da igual, ¿no? Es como que esa gente me gusta bastante Mayalen es una tía muy curranta muy fácil de tratar, muy sana, eres muy sana tía. Muchas gracias Ella se cree que soy tan tóxica y tan mala persona. No, ella es una tía súper sana, es muy alegre Eres muy alegre ¿Sí? ¿Soy alegre? Sí, eres muy alegre Es una tía muy alegre, muy chula que da mucha confianza que me mira mucho en el podcast y que confía en mí Por supuesto que confío en ti Pocas personas en el ámbito laboral creo que han tenido esa confianza en mí como la tiene Mayalen Porque tú, tía, haces el idiota muchísimo Sí Eres una tía que sabe estar donde esté todo el rato Igual eso la gente que igual te ha visto como en sitios donde estás haciendo un poco el idiota Te estoy llamando idiota Es que se vea tan bien Es que se vea genial ¿Por qué hace? Porque le encanta Pero luego te veo en otros ámbitos como por ejemplo en Duos Increíbles que flipé o en Pasapalabra que es una tía listísima ¿Ha sido a Pasapalabra? Yo no me he enterado Y acertaba todo el rato todo ¿Qué? Estaba cagada de mí Lo oigo súper bien A ver Yo creo que me inviten a Pasapalabra Ahora hablamos con Roberto Leal y te colamos Píbelo ¿Qué? ¿Tú no quieres ir? No, yo no Se pasa fatal Pero es muy divertido Yo lo pasé muy mal porque tienes una presión hay gente que se está jugando un millón de euros y tú Yo estaba muy desgrasada Pero es divertido Y lo que no me gusta de trabajar con Mayalen pues tía que a veces eres muy negativa a niveles estratosféricos de negatividad odia la ASMR y como lo odia es un asco es un asco para ella y no entiende que a la gente le pueda gustar y cuando habla háblanos de la ASMR Pues no me gusta no lo entiendo me da grimilla y yo tengo una cosa que es que sentencio una amiga mía la que es psicóloga me dijo es que Mayalen tus sentencias y yo no, yo no sentencio es que esto es una mierda y cuando es una mierda es una mierda Hay cosas que me parecen objetivamente como yo las pienso y me cuesta como porque hay gente que es verdad que le da como asquito en plan escuchar a gente masticar cosas o la baba pues no lo escuches pero no criticas a la gente que lo escucha me gusta mucho el slime y no pasa nada no te estoy yo lo puse en twitter encima y entonces una chica que hacía ASMR escribió en plan tú que vas normal y entonces ahora en los conciertos bueno hace tiempo que no lo hago porque ya me he aburrido pero le dedico un momento de mi concierto digo mi ASMR favorito es abriendo una lata de cerveza que es el único sonido que sí me gusta adoro ostras o sea que y tú lo has dicho de ella ya que es lo mejor y que es lo peor es que a mí me gusta mucho creo que vivimos en la era del egocentrismo y en la era del yo-puedismo y de que la gente ha ido a terapia y parece que le ha hecho mal a ratos porque de repente es como yo me priorizo bueno pues Samantha es una tía que en esta era del ego tiene muy poco o sea no es que tenga poco ego sino que no es frágil su ego ¿sabes? es como le puedes decir todo esto no me ha gustado esto no sé cuántos ella siempre es a favor lo que dices tú de que es fácil conmigo contigo es chifladísimo o sea te da igual ella en vez de discutir hace bueno si a ti te hace feliz ay que guay eso yo lo quiero así eso es súper guay pero es que tampoco hemos tenido un conflicto en el que yo tenga que poner los puños sobre la mesa y decir oye pero aquí no paso no pero es que ni siquiera hemos tenido que hablar nada nunca ya pero porque muchas veces hacemos lo que yo quiero me encanta pero porque yo creo también que lo que tú crees y quieres siempre es lo correcto siempre ha sido lo correcto y lo más acertado y también yo prefiero que caiga la responsabilidad sobre otra persona antes que sobre mí ay yo también eso sí la verdad ella prefiere que yo esté tranquila yo sí yo prefiero que ella esté tranquila pero es que yo no podría trabajar contigo si tú no estás tranquila Mayane te lo digo así ni contigo ni con nadie yo no podría porque no soportaría la presión de que la única serena fuera yo y tuviera que llevar las riendas yo prefiero que tú estés tranquila yo tranquilizarme haberte tranquila y ya está yo prefiero eso yo es que soy un poco así también en plan yo me adapto mucho también a las personas pienso a niveles sanos yo pongo límites también es más yo creo que incluso a veces necesito tener a alguien para que me controlen a mí yo pierdo mucho la autoconuna como un adolescente necesitas un tutor legal totalmente necesito un tutor todo el rato alguien vaya detrás de mí que me diga Luis esto no está bien porque es que la cago tantas veces amor pero eso está genial Luis también la cago sí pero está muy bien decir en plan la cagas pero de ello aprendes no aprendo no aprendo y hay cosas que no se aprenden no hay cosas de las que no se aprenden escúchame ostras no hay cosas de los Hilary no hay siempre no hay cosas de las que me no hay siempre no hay otra yo creo que lazenia y y no hay otra